Hola familia, les quiero compartir lo del evento que va a ser mañana. Se titula Un héroe es dibujado. Una revista de historietas. Es un tour en Manhattan. Va a empezar junio 17 que es mañana a las 6.30 pm hora del pacífico que es hora de San Francisco. Y este es un evento donde nos dan pistas y buscamos la dirección de una propiedad. Y cuando llegamos a esa propiedad nos dan otra pista y nos dirigimos a la siguiente propiedad hasta que lleguemos a la última propiedad. Hace tres semanas hicieron un evento igual y creo que fueron ocho pistas en total. Y nos dieron Upex y un explorador. Que por cierto a mi todavía no me lo dan, voy a tener que preguntar por qué todavía no me lo han dado. Porque he visto que hay jugadores que ya se los dieron. Van a transmitir en vivo este canal de YouTube que se llama The Upland Nights. Las noches de Upland. Es un grupo de jugadores que tienen su canal de YouTube. Y lo que se tiene que hacer es registrarse desde hoy, que es miércoles, hasta mañana jueves antes de las 5 pm hora del pacífico. Va a costar 2.000 Upex. Y el tour va a empezar a las 6 y media hora de San Francisco. La recompensa van a ser Upex y un explorador de historietas. Entonces voy a enseñarles cómo entrar a este evento. Perfecto, estamos en el juego. La apretamos a los 3 botoncitos. Nos vamos donde dice los tesoros. Y aquí, en esta sección, seleccionamos y tenemos que pagar los 2.000 Upex. Para empezar, si no están en Manhattan, se tienen que asegurar... Por ejemplo, yo estoy en Chicago. ¿Dónde está? No está Chicago. Pero si estuviera yo en Brooklyn, aquí me salían mis tesoros. Entonces tienen que cambiarlo a la ciudad donde va a ser el evento. Entonces, Manhattan. Pago mis 2.000 Upex para participar. Confirmamos que sí quiero gastar esos 2.000 Upex. Y aquí me van a quitar los 2.000. Ahora lo que se tiene que hacer, tengo que viajar hacia Manhattan. Tengo mis 11 cents. Acuérdense de siempre tener suficientes cents para llegar a su destino. Entonces tengo mis suficientes cents. Y lo que tengo que hacer es mandar a mi explorador al aeropuerto desde Chicago. Me vengo a estas tres terminales y acuérdense, siempre manden a su explorador a donde les salga más barato mandarlo. La terminal 3 me compran 20, 20, 40, 190, 190 Upex. A estos no vayan ni al de 40. Acuérdense que estos son los boletos que les quedan. Entonces cuando hay un evento hay que llegar al aeropuerto temprano antes de que se acaben todos los boletos. Cada terminal tiene cierto número de boletos para viajar. O para viajar a esa terminal. Nos vamos a la 3. Lo mandamos. Entonces ya usé 2020 Upex y 1 cent. Estamos aquí. Voy a pagar mis... Voy a Nueva York. 740 Upex. Confirmamos. Y a volar. Creo que se tarda... ¿Cuánto se tarda? 13 minutos, 14 minutos. De Chicago a Nueva York. Vamos a ver. Y a 13, 13, 14 minutos. Entonces al llegar a Nueva York voy a desembarcar. Voy a mandar a mi explorador a la estación de... No, no lo tengo que mandar a Gran Centro. Lo voy a mandar a una de mis propiedades. Para que así no pague Upex para llegar a la ciudad. Perfecto. Continuamos en un rato. Ya llegamos a Nueva York. Nos vamos a bajar. Muy bien. Y de aquí... Y de aquí... Mandamos... Acuérdense, no pueden... Este aeropuerto no puede mandar a su explorador... Ni a Brooklyn... Ni a la isla. Tienen que mandarlo primero... Aquí... A Manhattan. ¿A dónde miré? Vamos a mandarlo a esta propiedad. A la mitad del mapa. Seleccionamos. Lo mandamos. Y como es mi propiedad... No voy a gastar ningún Centro. Confirmamos. Y ya está. Si quiero ir a Brooklyn o a la isla... Desde aquí... Tengo que tomar el tren aquí en Grand Central. ¿Por qué no me deja? Acá. Y después llego a esta terminal. Y desde esta terminal... Puedo viajar en autobús... A la isla. Entonces así de fácil se viaja. Hola familia. Estamos aquí para el evento. En el canal de Discord de Inglés. Pusieron una... Una dirección. No sé si sea esta. Pero estoy esperando a que... Salga el mensaje. Ya se vieron todos para acá. ¿Si será acá? Se vinieron muchos para acá. ¿Nos iremos o no? A ver. Vamos a ver. A ver si no nos mintieron. Ahí está el primero. Encontré un tesoro. ¿Y dónde está el tesoro? No me dio nada. Ahí está. ¿Ya vieron? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? 50. Oh, ya sé lo que tengo que hacer. Me tengo que ir a los tesoros. Y aquí dan las pistas. Ah, aquí está. Ah, qué menso. Así es. Cuando empiezan los tours... Se tienen que venir a los tesoros. Y aquí está el primero. Un héroe es dibujado. Ok, aquí dice que tengo que ir a este lugar. Ok, ya fuimos ahí. Y al segundo. Dice que es el Daredevil. Está hablando de Stan Lee. Que fue el creador del Daredevil. Ah, ya sé. Puede... El Daredevil puede... Puede ver a 150 yardas. Era ciego. Vámonos a la... Está hablando de superhéroes. Entonces, 108 Avenida B. 108 Avenida B. Nos vamos para allá. 100... Y le subió 100. Ah, están dando cuenta. Los que tienen esa propiedad, le están subiendo los supex para visitarlos. Me encontré otro tesoro. Que es otra... Otra vista de historietas. 75, pero pague 100 para visitar a ese. Ya voy pidiendo 25 en realidad. Ok, vamos a ver la siguiente pista. El otro héroe. 465 Avenida de las Américas. 400... 465... 469... 467... 465... ¿Cómo es esa? Este tiene... Pues tiene 30 UPEX. Ay, qué bueno. Acuérdense que... Invertimos 2000. Me le dan 100. Son los que usé... En el... La propiedad anterior. Ok, nos regresamos a los tesoros. A los... Las tortugas. Estos sí me gustan. Estaban en Nueva York. Primero... Salieron en 1984. 220... Este... 46. 200... Nueva York. Nueva York. A ver... Ah, sí, ahí están todos. Este está... 90 UPEX. Perfecto. Gracias, gracias. Encontramos otro tesorito. Llevamos que... 200 UPEX. 350. 250. Nos vamos al siguiente. No está muy emocionante como los otros. Como no... En... El evento de las Pascuas. Cuando teníamos que encontrar huevitos. Ese sí estuvo emocionante. Ahí está el Superman. Ah, este edificio... Es el que salían en los... En las historietas. A ver... Si no nos enseña. No, no. Tesoros no. Ah, la calle. Ah, este era el edificio de Superman. Como trabajaba... En el periódico. No lo sabía yo. A ver... ¿Qué más decía? El logo ese... El logo no quiere decir Superman. Quiere decir... Ah, esperanza y héroe. Pero si lo voltean... Quiere decir resurrección. Ok. Oh, cuando lo crearon... Ah... Iba a ser un villano. 10.33 en la quinta avenida. Ah, estas son de colección. Creo. Todas las que están ahí. 33 o 35. Aquí está. Nos vamos para allá. Una piñata. Uff. Vamos. A darle. Ok. Hacemos el zoom. Y vamos. Listos. A ver si puedo. A ver si puedo, a ver si puedo. Y dale, dale. Digo que en el teléfono... Ah, no, 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 no. 613. Ah, dice mejor. Que en el otro evento. Creo que le saqué... 115. Bien. Nada mal, nada mal. Aquí vi un cent. Ya me lo han quitado. Ya se llevaron el avioncito. ¿Quién fue? Ah, no, aquí está. Oh, mi límite. Ah, estos son los que vendieron los NFTs. Los exploradores que vendieron. Con razón veo muchos con... Con estos. Ah. ¿Por qué sigue? ¿Quién se sigue? The Punisher. Nunca he visto la película. Ok. Nació en... En... Italia. Ah, no, no, no. Sus papás eran italianos. Vivió en Queens. Iba a ser un... Religioso. Mmm. Padre en la iglesia. Como estuvo muy desilusionado. De todo lo... Mmm. Las cosas malas que hacían en el mundo. Dejó el seminario. Ah, entonces por eso es como que los castiga. El castigador. Su única meta es castigar a esos que los... Que se los merecen. Que merecen morir. 187 Christi. Con Y. 187 Christi. ¿Es esta? 183 Christi. 187 Christi. 187 Christi. ¿Es esa? Ya está. Creo que sí. 100... Ah, es esa. 187. Lo mandamos para allá. Otro tesorito. Necesitamos como música, ¿verdad? Voy a tener que aprender cómo poner música. Para esto. Para que se escuche más emocionante. A ver. ¿Cuánto nos van a dar? 225. Ya llevamos como 900. Pero hemos gastado como 200 en los cents. 700. A ver, a ver. ¿Qué es el que sigue? ¿Qué? Ay, dos horas para que venga el... Ese tesoro. ¿Quién sigue? Oh, el hombre araña. Ah, este es el meme. Que se ve mucho. 1964. Durante las guerras secretas, el hombre araña... O el... El disfraz del hombre araña fue destruido. Y lo mandaron a una máquina para que lo reparara. Pero la máquina esa era una prisión que tenía un extraterrestre. Y ese extraterrestre copió los pensamientos del hombre araña y creó la máquina esa, creó otro disfraz. Ah, entonces el Peter Parker anduvo con la Gwen Stacy y la Mary Jane. También estuvo con Betty Brand. Y se enamoró con una secretaria. La debilidad del hombre araña. Su criptomita es eto. Clórido de eto. Es un pesticida. Ah, porque es una araña. Bueno. 65 Central Park. Pues... 65, 55. 65. 60... 55 Central Park. 55. 55. Hasta acá nos mandó. Ah, este es uno de los ejecutivos. Su explorador. Y también él tiene una tarjetita de... De Appland. Vamos a mandarlo. Otro tesoro. Otro tesoro. 1100. ¿Quién sigue? Los tesoros. Ghostbusters. Los cazafantasmas. Ah, estos me gustan. Oh, este edificio lo usaron en la última escena de la película. Vamos a ver. Ah, este sí está interesante. Estamos en la azotea. No, no quiero estar en la azotea. Vamos a ver lo del otro lado. A ver. Lo que no me gusta de esto. No me vamos a dar bien la dirección. Voy a buscar en el cubo. 65 Central Park. Este se supone que es el edificio donde filmaron los cazafantasmas, la última escena. Aquí arriba. Pues, ¿dónde fue? Aquí. Bueno. A seguirle. En el Reino Unido, también sacaron unas historietas con el mismo nombre. En 1998. Ok. 80. White Street. O, miren este director. Está bonito su explorador. 1.040. 1.040. UPEX para mandarlo. Otro cofre. De UPEX. Que dijimos, ya llevamos como 1.100. 1.400. 1.400. Y que... 1.400. Tesoros. Batman. El nombre murciélago. Aquí fue donde le dispararon a los papás de Batman Oh, qué interesante Vamos a ver Oh, miren, aquí está el callejón este Aquí fue Oh, esto creo que es el Riot Mode Porque todos andamos buscando ahorita Estamos en el evento Por eso está así Creo Oh, antes Batman su primer traje Disfraz Era rojo Con calzoncillos negros Y una máscara Sobre sus ojos solamente Que parecían alas de murciélago En las historietas originales No estaba en Nueva York Pero estaba en Nueva Jersey Ah, porque sí, porque la ciudad de Batman es en Gotham Entonces uno de los escritores abrió el directorio telefónico Y vio el nombre de un negocio que decía Gotham Jewelers Es una joyería La joyería Gotham Y así es como hicieron la ciudad de Gotham Uno, Barry Vámonos al último Uno, Barry Ah, entonces sí Miren cuántos tiene este 148 Millones de UPEX Que son en dólares Son 148 mil Aquí nos venimos Lo mandamos ¿Qué fue lo que comprobé? Ya fue todo 350 1,300 1,650 Menos lo que pagué en los UPEX Para mandarlos a las propiedades 1,200 Pagué 2,000 para Entrar al evento Y entonces 800 UPEX El explorador que nos van a dar Me salió 800 UPEX Que en un futuro A lo mejor se va a poder vender Por eso Entré a este evento Ah, tesoros Y esto es todo No es muy emocionante Que digamos Igual también Cuando Hice el evento Para agarrar ese explorador Fue lo mismo Nos llevamos de Propiedad a propiedad Eran más que nada Monumentos de la Primera Guerra Mundial Creo que algunos De la Segunda Guerra Mundial Y te contaban De esos monumentos Nada emocionante Pero quería hacer el video Para Para que más o menos Se den cuenta Cuando dan los tours De que se tratan A ver si Les conviene Pagar tanto dinero Porque también Tuve que pagar Lo del boleto De avión De De Chicago Hacia acá Hacia Nueva York Y ya tengo que regresar A Chicago Para seguir comprando Propiedades Entonces Tal vez al final Gasté Unos 3000 Upex Para que me den Otro explorador Acuérdense que aquí Donde dice Assets Aquí van a ser Sus exploradores Entonces voy a tener Otro Bueno familia Espero que les haya gustado Voy a poner un video De un Aquí al final De bonus Voy a poner un video De Un tesoro que busque Me tarde casi los 4 minutos Pero Estoy tratando de agarrar Práctica para Que todos aprendamos Como Buscar tesoros Y Podamos tener más Upex Para comprar más Propiedades No se olvide Hacer el like Si les gustó el video Y Si se pueden Suscribir Tengo pensado Que cuando llegue A los 100 Miembros Del canal Voy a regalar Una propiedad En Fresno O en Brooklyn No sé dónde Tal vez en Fresno Para los que apenas Empezaron Y no tienen propiedad Para allá Es lo que voy a hacer Cuando llegue a los 100 personas Que se hayan inscrito Al canal De YouTube Voy a rifar eso Hola familia Voy a hacer un video Voy a buscar los tesoros En lo que esperamos El evento del día de hoy A ver si me sale algo Y vamos a ver cuáles tengo En el momento Vamos a dar los tesoros Vamos a dar los tesoros Nada más tengo el mío Que es gratis A ver Los otros están recargando Los exclusivos Y los limitados Estos son los que queremos Jugar porque dejan más Más dinero Más Upex A ver Vamos a ver Y le damos A ver si me acuerdo Cómo Tengo cuatro minutos Para eso Entonces no hay tanta prisa La apretamos a la propiedad Aquí una flechita La apretamos Nos sale Lo del tesoro Y ven Cómo se está moviendo La flechita Pues está pulsando Muy Muy lento Quiere decir Que estoy muy lejos Entonces Voy a mandarlo Aquí Donde está Estos Aquí A ver Que tal Lo mandamos A mi propiedad Para que no gaste Upex Y no gaste Mis cents A ver Llegamos ahí La apretamos Me pasé Uh Creo que sí Ahora sí me pasé mucho Nos quedan Cuatro minutos Vámonos Aquí Donde están Estos Lo mandamos Confirmamos Confirmamos Estamos aún lejos Donde empecé Estaba yo Por acá Creo Entonces Sí me fui Lejos Vamos a Mandarlos Aquí Nos quedan Tres minutos A ver A ver Ay no Esto no Ahora se está bajando No entiendo Vamos a ver Aquí Este Le mandamos Acá Ya está moviendo Más rápido Mandamos Donde Aquí Vamos a ver Aquí Lo mandamos Confirmamos Ya está moviendo Pulsando Más rápido Nos quedan Dos minutos Tengo Alguna propiedad Por aquí Voy a mandarla Aquí A ver Qué tan Lejos Está Ay Ahí está Unzen No No me quiere Dejar Lo mandamos Si no Va a estar Por aquí En medio Vamos a ver Ya está moviendo Más Rápido Vamos Aquí Por aquí Aquí lo mandamos 50 UPEX No gracias 20 UPEX Ahí sí Lo mando Confirmamos Confirmamos Ya gasté 20 UPEX Un cent Ok Había yo dicho Que por acá Verdad Y no lo hice 10 UPEX Mucho mejor Ya van Dos cents Y 30 UPEX Se pasa que no lo voy a encontrar Vamos a mandarlo Aquí 50 UPEX 3 cents Ya está Más cerquita 70 UPEX Ya lo encontré 70 UPEX Ok Lo que leí en el canal Discord Es que le hagan el zoom Para que le peguemos más rápido A la Bueno pero esa no es piñata ¿Verdad? Ah no Gasté 70 Le gané 50 Bueno Algo es algo Pero es lo que dice Zebras Que tiene que uno que Buscar Encontrar Dos tres Tesoros Por día Y si se hace eso Vamos a poder Lograr Juntar Más UPEX Sin invertir Tanto Dinero ¿Cuánto me dio? 3 cents Me falta uno No fue nada emocionante Estos están recargando Ahorita en Chicago No No hay Tesoros Pero una vez que Que los saiga Voy a empezar A buscar Más tesoros Ahí más seguido Y a ver si puedo Hacer más videos Para que Vayamos Aprendiendo Todos Tengo Suficientes propiedades Aquí Pero no tantas Aquí me quedó Un hueco Y en Chicago Lo que estaba haciendo Antes de regresarme Para el evento Empecé a construir Mucho del lado norte Fue el consejo Que me dio Cebras Casi tengo Una en cada barrio Y ahorita Me faltan Tengo que empezar A comprar Por aquí Yo digo que Ahorita creo Las propiedades Están como A 3500 4000 Upex Entonces voy a necesitar Como Otros 100000 Upex Para Tener más propiedades Por acá Abajito En el sur De Chicago Pero esa es la intención De empezar A buscar Tesoros Para ganar Más dinero Y avanzar Más rápido De Nivel Para llegar A nivel Ejecutivo Hola familia Vamos a buscar Un tesoro Antes De que Vaya yo Al evento Ok Vino hacia acá Aquí no tengo Muchos Muchas propiedades Este es para Para el evento Por eso tengo 21 Ok Vamos Hacia Hacia aquí A ver que me da Por aquí ¿Cómo andamos? Confirmamos Todavía no Creo que aquí Va a ser Mucho Aquí me pasé Confirmar Va a ser Por aquí Si me pasé Vamos a ponerlo Acá Aquí Lo mandamos Confirmamos Tengo que irme A Manhattan A Manhattan Es más para acá A ver aquí Vamos acá Ahí está Ahí está Aquí lo mandamos No No Todavía no Aquí Aquí está Aquí está Vámonos Vámonos Lo encontré Bien Lo encontramos Lo encontramos Lo encontramos ¿Cuánto me dio? 180 Y creo que me gasté Como Que serían Unos 80 80 Bueno Vamos a la terminal Todos cobran 10 UPEX Me quedan 17 Me van a quedar 16 Aquí va a empezar El evento En 6 minutos Y me tardo 4 en llegar Ahorita empiezo El video Con El evento Lo quise transmitir En En vivo Por el YouTube Pero Como apenas Empecé el canal Me tengo que esperar 24 horas Para poder Transmitir en vivo